Spanish for Homeschoolers, Noé y el Arca, by Rebecca Gettle. El arco iris Dios pone un arco iris en el cielo. Tiene muchos colores. Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y morado. El arco iris es una promesa que Dios nunca más va a mandar un diluvio al mundo entero. ¡Adiós!